Bueno, Jafiro, ¿puedo hacer algo por ti o, siendo más precisos, advertir? Vipir, el Roudo, el único hombre lo bastante idiota como para ponerse un alias acorde con sus proezas de alcoba. Vaca estúpida, no sabes lo que te pierdes. No, pero sé lo que vas a perder tú como sigas hablando así.